Eso es conocido como el cuello de texto, se le llama, ¿no? Más que nada es actualmente muy conocido gracias a que los... o por culpa de que los celulares, las notebooks, las tablets y demás... muchas personas, sobre todo los jóvenes, estamos mucho tiempo en contacto con eso y si no tenemos un control de la postura, de la cabeza por encima del cuerpo se genera un peso de esta que termina dañando los tejidos blandos de la zona cervical. Nervios, músculos, tendones, ligamentos y hasta los mismos discos intervertebrales sufren demasiada presión y terminan dañando sus estructuras. El peso de la cabeza es uno cuando está por encima de los hombros pero a medida que vamos inclinando la cabeza hacia adelante es como cuando tenemos un bebé o un disco de 10 kilos, algo de un peso cerca del cuerpo no es lo mismo el peso ese que cuando lo vamos adelantando. Al adelantarlo se hace más pesado por el brazo de palanca y terminamos necesitando más fuerza de otros músculos que ayuden a soportar ese mismo peso. ¿Bien? Entonces genera un estrés en el cuerpo que termina debilitando y dañando e irritando a muchos tejidos. ¿Ese es el problema que puede surgir en base a eso? Exactamente. Los problemas son diversos, depende de qué tejido lesione y en qué nivel. No es lo mismo lesionar el nervio que sale entre el occipital y la primer vértebra a que sale entre la primer vértebra y la segunda o más debajo. ¿Bien? Lo mismo una protrusión o un daño de un disco que sea una hernia, que sea una protrusión o que sea simplemente una inflamación. De acuerdo al nivel de lo severo que sea el daño va a ser mayor o menor los síntomas. Igualmente eso es muy importante aclarar porque las personas hoy en día están acostumbradas a no actuar sobre su salud, sobre su postura hasta que no aparecen los síntomas. Y muchas veces cuando ya aparecen las contracturas, los dolores, los hormigueos en las manos, dolor de cabeza, mareos y demás, muchas veces es muy tarde. ¿Es muy común? ¿Se ve mucho o es un caso esporadito? No, es muy común, es muy común sobre todo como te decía por el uso de las pantallas. Vamos a decir un celular, hoy un nene de 3 años, 4 años, es muy común verlo con los celulares y en una mala postura, por ejemplo esta. Nosotros no crecimos con eso, entonces ya nos agarró con un esqueleto bastante más maduro, pero un niño que está desenvolviéndose y estructurándose de la mejor forma sufre estos daños y estas malas posturas desde muy temprana edad. ¿Pero determina más en la juventud que en los adultos mayores? Exactamente, sí. En los adultos mayores por ahí sí se ve, es porque han tenido la costumbre de ser costureras o de tener un trabajo que los obligaba a estar en esta posición con la cabeza muy hacia adelante y hacia abajo. Pero en los niños, en los jóvenes es mucho más común debido a las pantallas. Bueno, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que tome un poco más de conciencia? Bien, cuando se refiere al uso de celular, que es lo más común, que hoy en día todos estamos expuestos a eso, lo que refiero yo a mis pacientes es que se coloquen con los codos sobre la parrilla costal, sobre el abdomen y traten de tener el celular más acá arriba. Entonces esto va a hacer que la línea de la gravedad afecte más, o sea, de mejor manera los discos y no tanto con la cabeza hacia adelante.